Varios accidentes de tránsito han ocurrido en las últimas horas. Uno se registró en el kilómetro 20 y medio de la carretera hacia Suchitoto, en el que dos personas que viajaban en motocicleta no se percataron de un camión que realizaba maniobras para entrar a una vivienda cuando impactaron en la parte trasera del vehículo. Una persona falleció en el lugar. Recibimos una llamada informándonos sobre un accidente en el kilómetro 20 y medio de carretera Suchitoto, en el que nos informaron de un motociclista accidentado que impactó al costado de un furgón. Nosotros como Cruz Verde de San Martín, al llegar al lugar se dio asistencia a una persona y otra persona, la cual lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Otro percance se registró en la carretera que conduce al Puerto de la Libertad, cuando el conductor de un vehículo perdió el control e impactó en unos separadores de la zona. La víctima resultó lesionado y fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario. Con este serían cuatro accidentes de tránsito atendidos en las diferentes zonas de la Libertad, ya sea en la Boulevard Merliot, tenemos también Carretera de los Chorros, la Monseñor Romero, por lo cual aprovechando la oportunidad, haciéndole un llamado a toda la población, a los conductores que por favor conduzca con precaución y precaución también a la hora de utilizar los móviles. Manejar alcoholizado, rebasar de forma imprudente y distraerse mientras se maneja continúan siendo las principales causas de los accidentes de tránsito. Alejandra Amaya, Noticiero Hechos.